Creo que lo que se hizo es una concha de sumadrada, pero es una concha de sumadrada. No se guardó nada y más encima lo repitió varias veces. ¿Se los deletreó? Apenas se iniciaba la sesión y Gaspar Rivas del partido de la gente pedía la palabra. El parlamentario en plena guerra civil con la jefatura de su bancada fue notificado horas antes que sería reemplazado por la diputada Giovanna Humada en la Comisión de Personas Mayores. Una pasada de cuentas, dice Rivas, por no cuadrarse con la oposición para censurar a la presidenta Carolina Marzán del PPD. Se me notifica por parte de la, a estas alturas, dictadura de bancada, ya no es jefatura de bancada. Se calma, se calma, se calma. No se tengo fuero, si no se preocupe, se tengo fuero con la constitución. Y voy a decir que son un par de cuentas. Diputado, pidan la palabra. Sí, son un par de cuentas. Ahumada y Pino. Le he exigido a mis colegas que no se insulten en la Cámara. Porque eso no está a la altura de lo que el país espera de nosotros. La Comisión de Ética tendrá que revisar estos casos y sancionar a quien corresponda. Finalmente la oposición consiguió la censura en esta instancia, pero no fue la única polémica en la Cámara. Yo no puedo seguir dirigiendo a esta comisión con las interrupciones permanentes. Le voy a pedir, por favor, que apague el micrófono. No, no me trata de incapaz, diputada. Comisión de Constitución. La materia, volver a debatir el proyecto del sexto retiro del 10% de fondos previsionales. Pamela Gil es impulsora de la iniciativa. Acusa a la presidenta Carol Cariola de negarse a ponerla en tabla para discutirla tras el rechazo del quinto retiro. Creo que es importante aclarar estos puntos porque yo no le he quitado el poto a la jeringa como se ha tratado de decir acá, presidente. La responsabilidad de no poner el sexto retiro en tabla la tiene usted, Carol Cariola, diputada comunista neoliberal, que defiende a las AFP y que se ha negado durante nueve meses a poner en tabla este proyecto. Dura jornada en el Congreso que acrecienta la tensión de las últimas semanas.